Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que soy poco para ti Que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta Guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer Yo no soy tonta Si quieres dejarme ya Olvídate de otros días Y di solo sí o no Lo demás son cosas mías O sea que dime pronto Lo que tengas que decir Pero sin frases vacías Es mucho mejor así Cara a cara Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente de verdad Luego amigos Luego nada Luego gente Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que ya no me aguantas más Que no piso tierra firme Entonces sin más problemas Por la única salida Saldré sin dejar Ni rastro de tu vida Si quieres dejar Si quieres dejarme ya No pongas la cara triste Que no hay nada Que no hay nada que explicar Porque nada Porque nada Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Cara a cara No tienes más que decirme Cara a cara No tienes más que decirme Aguantando fijamente Aguantando fijamente la mirada Sin miedo Sin maldad Luego amigos Luego gente Luego nada Fríamente Es ¿Y tú Déjame Por la única Es 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 Gracias por ver el video.